¿Eres de las personas que trabajan con cientos o con miles de archivos organizados por carpetas y por subcarpetas? Este video es para ti. El día de hoy te voy a enseñar cómo crear una lista de todos los archivos que hay dentro de una carpeta, incluidos los archivos que están en las subcarpetas dentro de Excel. Es un procedimiento sumamente fácil, sumamente sencillo, así que muy atento. Empezamos desde un libro en blanco de Excel o desde un libro que ya tenga algunas hojas, algunos datos ya insertados. Vamos a una hoja en blanco y aquí nos vamos a la ficha datos, obtener datos de un archivo de una carpeta. Aquí el programa nos va a preguntar de dónde queremos sacar los archivos. Yo aquí le voy a indicar rápidamente la ruta. Quiero hacer una lista de los archivos de esta carpeta Cursos Excel 2023. Le doy doble clic, la abro. Como ves tengo varias subcarpetas, quiero hacer toda una lista de todos los archivos que hay en el interior de estas carpetas con la ruta, con el nombre del archivo y con su extensión. Le damos clic aquí en abrir. Aquí va a comenzar a hacer la conexión con esta carpeta y ahí ya tenemos la lista. Aquí hacemos clic en transformar datos para eliminar las columnas que no nos sirven. Aquí ya tenemos una base de datos que tiene varios campos, por ejemplo el contenido que es binario, el nombre del archivo, la extensión, la fecha de acceso, la fecha de modificación, la fecha de creación, los atributos y el folder, la ruta del folder. Acá tú te puedes quedar con las columnas que quieras y las que no quieras las puedes eliminar. Aquí me voy a quedar solo con la columna de nombre. Presiono la tecla control para seleccionar varias columnas. Sin soltarla también selecciono extensión, que es otra columna con la que quiero quedarme. También me quiero quedar con la columna de folder path. Una vez seleccionadas las columnas con las que vamos a quedarnos, nos vamos aquí a la ficha de inicio. Enseguida hacemos clic en la parte inferior del botón quitar columnas y le decimos que vamos a quitar las otras columnas, es decir, las columnas que no están seleccionadas. Y de esta manera nos quedamos únicamente con las tres columnas con las que vamos a trabajar. Y aquí dentro de inicio nuevamente me voy al botón cerrar y cargar, le doy un clic en la parte de abajo y me voy a cerrar y cargar en. Aquí selecciono la opción tabla y le doy en aceptar. Aquí está comenzando a bajar a los datos y listo, ya tengo una tabla con todos los nombres de archivos, sus respectivas extensiones y la ruta del folder en la que se encuentran. Si te gustó este video, como siempre te pido que me dejes un like, lo compartas en tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal de Arden Capacitaciones, dale clic al botón suscribir y luego clic en la campanita para que siempre nos acompañes cada vez que hagamos un nuevo video. Y déjame un comentario diciéndome qué te pareció este video. Sin nada más que decir, como siempre agradezco tu atención y hasta la próxima. ¡Gracias!